Este dos mil veintitrés, la calle noventa y seis punto nueve FM, La Manda Más, sigue dándote mucho más. Solo debes llamar al seis cincuenta y dos ochenta y cinco veinticinco, inscribirte y nosotros pagamos por ti. Un año libre de deudas y con la buena música de La Manda Más. Reconocemos tu título técnico y tecnológico en programas afines. Homologa y estudia en la Fundación Universitaria San Mateo hasta con el cuarenta por ciento descuento en tu matrícula. Facilidad de pago, matrículate ya. Llama al tres treinta noventa y nueve noventa y nueve opción uno o ingresa a www.sanmateo.edu.co. Vigilada mini educación. Una aventura en la selva tendrás con colosetas de limón. Colosetas es puro sabor. Y contigo en el deporte. Colosetas chocolate. Colosetas pura diversión. Y si la música es tu vida. Colosetas de vainilla. En el recreo o en tu fiesta. Colosetas de fresa. ¡Hey! Colosetas. Mamás, de ahora en adelante queremos... Colosetas. Colosetas. Las nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa. Artis Cookies Factory. Festival Pagos Alicantar te trae a los Tigres del Norte. Estás escuchando las tardes famosas en la calle 96.9 FM. ¡Manda más! Trabajamos en mantenimiento vial para este año nuevo dos mil veintitrés. Vamos a mejorar la malla vial y la señalización de nuestra ciudad. Intervendremos quinientas veintidós calles, doscientos cincuenta y cinco kilómetros carril, en diferentes localidades de Bogotá, adicional a las grandes obras que ya están en curso en la ciudad. Disculpa las molestias. Trabajamos en mantenimiento vial para este año nuevo dos mil veintitrés. Alcaldía de Bogotá. No, otra vez tarde, yo sé una, ¿qué pasa? Ojalá tuviéramos un carro híbrido. Lo usaríamos todos los días y cero contaminación. ¡Tranquilo! Con Centro Mayor gana en modo eco. Registra tus facturas y por cada cien mil pesos en compras, participa en el sorteo de un suite híbrido Suzuki. Consulta términos y condiciones. Autoriza lotería de Bogotá. Mociones para todos. Estás escuchando las tardes famosas. En la calle. Noventa y seis punto nueve FM. La manda más. En este dos mil veintitrés, nuevamente fuimos reconocidos como la red 4G de mayor cobertura del país. Cámbiate ya a la red que te conecta con lo que más quieres. Llama a numeral cuatrocientos. Conoce cobertura, términos y restricciones en claro.com.co. En Tecnic Sistemas, estudie bachillerato haciendo dos grados por año. Estudie inglés, capacítese en sistemas. Prepárese para el examen SABER 11. Llame ya. PBX 745-6382. Instituto Tecnic Sistemas punto go. Tecnic Sistemas. Mi sueño es ser ingeniera. El mío es trabajar en la NASA. El mío es tener muchos amigos. Todos los sueños empiezan en un aula de clases. Ve a cumplirlos. Un, dos, tres, de regreso al cole otra vez. Este mes volvemos a clases en los colegios públicos de Bogotá. La Bogotá que estamos construyendo. Secretaría de Educación del Distrito. Alcaldía Mayor de Bogotá. Estás escuchando las tardes famosas. En la calle 96.9 FM. La manda más. La luz. ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina